Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog Aquí estamos con Leo, estamos en el centro comercial Miramar para cambiar un poquito ya que siempre estamos en el Ingenio, pues hoy hemos cambiado y hemos venido con Girola y ya hemos hecho algunas compras y mira que rosa me ha regalado Javi ¿Habéis visto que bonita? Una rosa roja Y he comprado también algunas cosillas en Estadivario, en Pull&Bear que haré un haul próximamente Próximamente Y en Primar he comprado cosillas para el niño y también una cosa en Primar Gordito, gordito se ha enfadado porque está harto ya de carro Y ahora estamos dando una vuelta, estamos haciendo tiempo para comer Que de pronto todavía son las una y media y el gordito tiene que dormir Así que creo que lo voy a dormir y ya vamos a ir a comer Y ya está Y ese es el plan de hoy Buenos días, hoy es otro día nuevo, es el día siguiente Hoy es sábado día 6 de marzo Mañana es el cumple mes del gordito, cumple cuatro meses Y ayer al final grabamos súper poco Y es que eso, estuvimos para allá y para acá Y luego ya nos vinimos para la casa y ya eran las 7 de la tarde Y ya fuimos a dormir al niño, a cenar rápido y eso Yo voy a enseñar lo que compramos ayer Porque en vez de hacer un haul, creo que lo voy a enseñar en este vídeo Yo me compré esta camisa, a ver si la veis bien De Stradivarius De muchos colorines Javi me regaló un conjunto Aunque bueno, se puede comprar por separado Pero lo compramos como conjunto Que es esta faldita blanca Que ahora se va a llevar un montón Las faldas de tablas Otra vez ya, a ver, se llevaron hace 20 años casi Y ahora están en todas las tiendas las falditas estas de tablas Y eso, me cogió esta falda Y una camiseta, así como deportiva Es que la tengo guardada en el otro En la otra habitación Así como Espérate, os la voy a enseñar porque si no No tiene sentido que os lo diga Y el gordi lo ha puesto aquí Porque el papi está abajo limpiando A ver, ahí está El gordi Que le he puesto estos juguetillos Mira Mira el elefante Toma, cógelo hijo Y ahí lo tengo Mientras Mientras me iba a enseñar Las cosas A ver, os voy a enseñar la camiseta Aquí en esta habitación Es que tenemos la Ong La ventana Cerra Y hay Una luz muy mala A ver Bueno, ahí va también con esta gorra El conjunto Mira Es eso La falda de tablas La gorra Y esta camiseta Así como deportiva Mira Que pone Eso London Y es así Súper larga Entonces Queda como Como muy poco Trocito De falda Que se ve ¿No? Y la camiseta Pues pone encima Pero vamos Y ya buscaré también Otra forma De ponérmela El gordi Está allí quejándose Pues está aburrido Ya de estar Aquí arriba Ahí está Javi Buen día Y os voy a enseñar también Lo que le cogimos Al gorde Voy a sentar aquí con él Ay Ay gordito ¿Qué te veo el elefante? Toma Toma el elefante A ver Si os puedo poner En algún sitio Ahí mismo Bueno da mucha luz detrás Pero bueno Creo que me veis bien Al gordi Le cogimos ¿Qué? Mira Mira el de este El El cocodrilo 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 No da igual Que Que le cogimos Un paquete de pijama Porque Le compramos hace poco Que ya lo enseñé En el último haul Le compramos Dos paquetes de pijama Pero Es que no es normal El niño Lo que mancha Es que En el primer día Que compramos Esos paquetes de pijama Creo que los ensució Todos O Por lo menos Tres En el mismo día Así que le hemos comprado Otro Además que estaba de oferta En el Prima Todo eso es de Es de prima Y Estaba de oferta Por 4 euros Dos pijamas O sea súper bien Y es este De camiseta Y pantalón Que mi amor Toma Toma el elefante Como quiera Ya terminó Este conjuntito Que es esta camiseta Súper chula Y estos pantalones Y luego Una Como una sección Que creo que siempre está O por lo menos Cuando viene la La ropa de verano Por lo menos En la parte de niños De infantil Es Un montón de camisetas Y pantalones Por un 80 Tanto para niños Como para niñas Y entonces Pues ya aprovechamos Como es para el verano Que en verdad Va a estar nada más Que aquí en la piscina O en la playa Y eso Pues ropa así Como más Más cómoda Y le cogimos Tres camisetas Ah bueno no Ah si Lo fijamos He dicho Que 4 euros El paquete Le cogimos Tres camisetas Que es esta Que pone be kind Esta de un monito Que le gustó mucho a Javi Y esta Naranjita también Y después también Le cogimos Dos pantalones Este Con el cochecito Que está un poco arrugado Y este Que me encantó el color Y pone aquí Little dude Y todo se lo cogimos De 6 a 9 meses Que es lo que va a tener Cuando sea el verano Y ya está También le cogí Un conjuntito A mi A mi hermana Porque se lo cogí Para Para mi ahijada Que es la Hija de mi mejor amiga Que soy su madrina Y fue su cumpleaños Hace poco Y se lo Lo vi Y se lo cogí Y me encantó tanto Que luego Estuve así pensando Y digo Ay le tendría que haber cogido También el mismo conjunto A mi hermana Así que Pues ayer aproveché Y se lo cogí también Porque como tienen La misma edad Tienen dos añitos Y nada O sea te voy a coger La cámara Que os había puesto aquí En la cuna Y que mi gordito Que mi gordito Que mi gordito Y mi gordito Está en su cuarto Este es tu cuarto Que ya lo Mamá ya lo enseñó Con el puff El cambiador Bueno la repisa Esa tiene ya más cositas Que antes no tenía Tiene un montón de peluches ¿A que sí gordo? Sí Y ahora vamos a ir A desayunar Que son las Ocho Casi las nueve De la mañana Creo que ya ¡A que sí! ¡A que sí! Porque mi gordo Hoy se ha despertado A las siete Y veinte ¡No mi amor! ¡No! Tiene sueñecito ya Y es que es hora De la primera siesta Así que a mesías Se duerme En el coche Y ya está Eso vamos a ir A desayunar Con la otra vez Me ha dado la cola Que no os he enseñado Otra cosa Que me compré ayer Y es muy interesante Y es que Vi que Grace De De Happy Sunny Flower Bueno ya no se llama así Ya se ha puesto Su nombre Real Que es Grace Villarreal Y Enseñó en un vídeo Como ella está súper obsesionada Con el bronceado Y eso Pues se había comprado Un producto Que se compra en Primor Bueno A lo mejor está en más sitio Pero bueno En Primor Está Y es esto Es un serum ¿Vale? Que bueno Os lo voy a contar solamente Porque ahora mismo Ya me he maquillado Y no lo voy a probar todavía Pero es un serum Transparente Que echas una gotita Tiene como un dosificador Y echas una gotita En tu crema Hidratante de la cara Y te lo aplicas Y ya Te pones súper morena Grace se lo echó Y la verdad que sí Que estaba súper morena Y Y entonces Pues miré en la página De Primor Y no No quedaba Ponía que no estaba disponible Y puse que me avisaran Por email Bueno pues me avisaron Al día siguiente De que ya había Me meto En la página Y de repente Se ha vuelto a acabar Así que otra vez puse De que me avisaran Por email Me volvieron a avisar A los dos días Otra vez me metí Y otra vez se volvió a acabar Así que mañana Ahí hay Mañana Ayer aprovechando Que fuimos Al centro comercial Pues fui a Primor Digo a lo mejor En la página web Está agotado Pero en tienda A lo mejor queda algo Y quedaba uno Y encima La dependiente Lo tenía súper escondido Y dice Aquí me queda uno Y lo tenía detrás De pecha De otros productos Y eso vale 15,99 La verdad que es Bueno No voy a decir Que es caro Porque a lo mejor Merece la pena ¿Sabes? La calidad Es correspondiente Al precio Y es un botecito Muy pequeño Son 15 mililitros Me parece que era A ver Donde lo pone 15 mililitros Lo pone aquí Y nada A ver cuando lo pruebo Y os cuento Y bueno Ya también me compré El champú este En seco De Primor Que algunas veces Tengo el pelo limpio Pero de a lo mejor De tanto toqueteármelo así Pues se me pone Un poco más sucio Por aquí Pero Pero lo tengo limpio En verdad Así que bueno Me lo cogí Para eso Para algunas veces Echádmelo Así de rapidez Mira quién ha venido ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Di hola! Y les dais chupen más ¡Di ti 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 ti! 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 Pues bueno Os dejo Ahora nos vemos Hola otra vez Aquí estamos Hemos venido al Al ingenio Porque vamos a mirar Vamos a comprar Pintura para el salón Que vamos a pintarlo Seguramente Como ya os dije Que vamos a hacer Así en algunos cambios En la casa Pues vamos a A mirar ahora Pintura para el salón ¡Gordito! Y vamos a mirar Aquí en Eroski Y hemos mirado también En Bricomar Y vamos a comprar Precios Y eso Y la verdad que Hay poca gente Porque El parking Hay muy pocos coches Y me pone ya la mascarilla Que ya Vamos a entrar Bueno pues ya vamos Para la casa Al final ha sido Un fake Lo de la pintura Porque Allí en Eroski Costaba 20 euros Y en Bricomar Lo habíamos visto Por 15 Pero por Por internet El Bricomar Tendríamos que ir a Málaga Así que Lo vamos a dejar Para otro día Aquí está el gordito Que está tristoncillo Porque Porque Tiene sueño Ha dormido 10 minutillos En el coche Y eso es muy poco Para él Él suele dormir Tres siestas Durante toda la mañana De unos Tres cuartos De hora Cada siesta Así que eso Vamos para la casa Y a ver si se duerme Allí Y vamos a ver también La isla de las tentaciones Que todavía no Ayer vimos un trocillo Por la noche Mientras cenábamos Y a ver si hoy Lo terminamos de ver Y ya está Así que eso Ya lo que queda de día Seguramente Pues estaremos En casita En familia ¿A que sí? Mira que guapo Mi niño Mira que ojos Tan preciosos ¿Quién es El más bonito Del mundo? ¿Quién es El más bonito? Mi bebé Ahí está Medio enfadado Medio Medio con sueño Mi niño Qué cariño Mi niño precioso Ya va a dormir Mi amor Pues bueno Eso Supongo que ahora En la casa Pues grabaré Un poco más Para ya Cerrar el vídeo Y nada pues Ahora después Nos vemos Ya estamos En casita Leo se acaba De despertar Ha dormido Un montón En el coche ¿Quién ha dormido Un montón? ¿Qué? ¿Qué? ¿El bebé precioso Mami un montón? Sí Pues ya estamos Aquí en la casa Al final Hemos ido A Málaga Íbamos a ir Al Bricomar Pero al final Hemos ido A otro sitio Al Málaga Nostro Que había también El Bauhaus En Bauhaus Hemos visto Pero estaba más cara También Estaba más cara Incluso que en el Eroque Y ya en el Cordy Se ha quedado dormido En el coche Ha dormido también Y ya llega aquí Se ha despertado Y ya le he puesto El pantalón de pijama Yo también Me he puesto el pijama Y a él Le he puesto El pantalón Y le he dejado La camiseta Por si se la Se la mancha Que niño Que me está pegando Puñetazo Que me está pegando Puñetazo en el ojo Y Javi está haciendo La comida Que está grabando Para su canal Para Bueno Cuando estéis viendo Este vídeo El lunes Estará ya Su nuevo vídeo También En su canal Que lo voy a dejar En En la cajita De información Y ya está Yo tengo un hambre Pues son ya las Dos Menos diez Me da pronto Creía que era más tarde Pero tengo hambre Y no tengo ni idea De qué está haciendo Javi de comer Así que a ver Y ya está Uy Uy ¿Qué ha pasado? Uy Y hasta luego Hasta luego Después nos vemos Buenas tardes Aquí estamos Mirad qué panorama Mirad qué panorama De hombres De la casa Este con la Con la camiseta Subía ¿A qué era ir? ¡Jo! Pues bueno Vamos a despedir El vídeo Que ya Son las Seis de la tarde Ya para nosotros Ya para nosotros Es tarde Es mucho Leo y yo Ya bien Monopago Para la cama Y Y nada Eso Ah que mirad Ahora me ha cogido Un niño a la mano A mi gordito Me deja un momentín Que me ha llegado Un paquete De De zinc Que ya os dije En el último haul Que estaba esperando Un paquete De ropa para mí Y mirad Lo acabo de abrir Pero están aquí Los paquetitos Esto no los voy a abrir Para que Lo abramos juntos En el vídeo Para que sea sorpresa Tanto para mí Como para Vosotros Pero vamos Que esto de aquí Son vestidos Para que os vayáis Haciendo una idea Y esto de aquí Son bikinis Y todavía falta Otro paquete por llegar Así que hasta que no me llegue El otro paquete Que faltan Tres cosas Por llegar Un bikini Y dos vestidos más Pues no grabaré el vídeo Si me llega En esta semana Pues para el viernes Lo tendréis Y si no Pues espero que para el viernes De la semana Que viene Y ya está Gorditi Le van a decir adiós Dile adiós Nos vemos en el próximo vlog Adiós 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 Os dejamos Ah, por cierto Estamos viendo Ahí se ha hecho Sí Mi gordo Se acaba de despertar De la siesta Uy, le está sacando La lengua Está sacando la lengua A los chicos y chicas ¿Sí? ¿Sí? Me mira bien ¿Sí? Chácachala, chácachala ¿Y saca tú la lengua? A ver la lengua A ver la lengua Pues bueno Que Esperamos que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós 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 ¡Gracias!